Hola hola que tal yo soy Kurabo y les doy la bienvenida a este vídeo, en esta ocasión traigo para ustedes el vídeo correspondiente a mayo sobre las compras manga, así que sin más vamos a comenzar El mes de mayo ya terminó y yo no recibí ninguno de los mangas que pedí en este hot sale, por lo tanto voy a dejar esos tomos para el vídeo de compras del mes de junio Pero aún así los mangas que adquirí en mayo creo que están bastante buenos y estoy súper contento con todo lo que se consiguió Pero bueno vamos a darle, lo dividí en cuatro partes y la primera parte es estos dos tomitos de Manga Line México Son el tomo número uno de Iris y el tomo número uno de Give My Regards to Blackjack Que por cierto aprovecho para comentarles que hay un giveaway aquí en mi canal para que vayan a verlo, les voy a dejar aquí el enlace en la parte de arriba Vayan, participen y en una de esas se pueden ganar los tomos si es que todavía no los tienen, si todavía están dudosos de adquirirlos o no Ahí se pueden dar una idea de los materiales extras, de cómo está hecho el tomo, entonces para que se animen Y pues ya en unos días se va a estar diciendo el ganador, también Sora, también Thor tienen un giveaway para que participen y tengan más posibilidades de ganar Lo siguiente con lo que voy a pasar es con lo de Kamite y con lo de Norma ¿Y por qué de esta manera? Porque ambos son títulos de Clamp Y primeramente aquí está el tomo número 26 de Tsubasa por parte de Kamite Estos últimos tres tomos que se hicieron tanto a desear pero que por fin llegaron y aquí están También ya tengo un video donde muestro un poco de la edición, ¿no? Cuáles son las 28 portadas, también las guías, los artbooks, esos extras que están aquí en mi colección Y que me pareció una muy buena idea mostrarles Ese era el tomo 27, acá tengo el tomo 28, igual Kamite Y por otra parte acá tengo los Character Guide, estos ya son por parte de Norma Este es el tomo número 1, son guías que tienen un montón de información sobre los personajes, sobre los mundos que visitan Y pues hasta el momento ya los estuve revisando y están bastante chidos Este es el tomo número 2, ¿va? Y bueno, acá seguimos con Clamp, también de Norma Estos tomitos los acabo de leer hace un par de días Este es el tomo número 1 de Hulk Ray, la secuela Está espectacular la portada Me encanta el arte, o sea el arte de Clamp es sensacional, a mí me fascina En cuanto a los materiales honestamente prefiero el tipo de sobrecubierta que Kamite usó para Holic Esta es brillosa como se podrá notar No me encanta, pero pues aún así está bastante chida Ese era el tomo 2, acá tenemos el tomo 3 con Watanuki Y por último el tomo número 4 Está sensacional la historia, neta la estuve leyendo Y me encantó como es que lo enlazan con otros tomos de Tsubasa Con los otros tomos, la secuela de War Chronics Que ya les mostré en el video de compras pasado y que también ya les he mostrado en otros videos Y me encantó en serio Bueno, aquí está Tsubasa, últimos tomos de Kamite Y los Character Guides y Holic por parte de Norma Siguiente parte En la siguiente parte lo que les quiero mostrar son los tomos de Panini Que conseguí pero que ya son un poco atrasados Que son series que he estado coleccionando poco a poco Por ejemplo, el primero de ellos empezamos con Fruit Basket, el tomo número 11 Esta serie la comencé a coleccionar hace un año Gracias a que Thor me regaló el tomo 1 en un intercambio Y poco a poco me he hecho de todos los números Acá tengo el tomo número 11 Y finalizamos con su tomo número 12 Me encanta que ya la pude completar Y pues ahora viene la otra parte que es la lectura Pero pues ya veré en qué momento me doy ese espacio Para poder leer estos 12 tomos Que pues son tomos dobles Y si demandan un poco, ¿no? Un poco ahí de tiempo Por otra parte también le di continuidad a la serie de Ayin Aquí tengo el tomo número 7 El tomo número 9 Están salteados, así los he estado consiguiendo Y el tomo número 11 Estos tres tomos los encontré en Fan Center Aquí en la Ciudad de México Y estaban en descuento Por eso es que dije, órale va, vénganse los tres Porque aparte de esta serie tengo bien poquito Solamente tengo cuatro números Del 1 al 4 Por lo tanto, del 5 en adelante Pues cualquiera me hace falta Y al verlos ahí disponibles con el descuento Quise aprovechar Ya después me va a tocar rellenar esos espacios Comprar el 8, el 6, el 10 y demás, ¿no? Y ya que tenga los 17 Voy a leerlos Hasta el momento solamente he leído tres Que son los tres que me regaló Darwin En un intercambio Con lo cual comencé la colección Y me gustaron mucho Por eso es que decidí sí Seguir la historia Por otra parte tengo el tomo número 1 De Inuyashiki Este tomo lo elegí para realizar la actividad Propuesta por Jesus Manga Que es la actividad de citas ciegas con un manga Aquí está el video También les voy a dejar el enlace Para que vayan a verlo Me gustó la historia El contenido de este manga De Hiroya Oku Y por esa razón es que voy a continuar Con su colección Son solamente 10 tomos Es rápida Pero quiero darle prioridad a Jin Y quería completar otras cosas Antes de meterme de lleno con Inuyashiki Pero sí, aquí está Y pues yo súper encantado Porque me gustó mucho la edición también Y por otra parte Otro de los tomos Que había estado cazando desde hace algún tiempo Y que nada más no se dejaba Porque estaba súper agotado Es este One Punch Man 17 Por fin se habilitó en la página Lo pedí en el momento No lo dudé Y ya completé la colección Estoy bien feliz Porque pude darle ya continuidad a su lectura Y ahorita ya voy al día Me encanta Y también mencionar Que esta es una historia Que comencé gracias a Thor Hace un año Que me ayudó a comenzarla Con los primeros volúmenes En un intercambio Y pues aquí ya estamos Con la serie al día Y bueno ahí está ese tercer grupo Vámonos con el cuarto y último Que ya son las novedades Última tanda de mangas Y continuamos con One Punch Man Es precisamente lo que les decía Ya estoy al día Con este tomo 24 El último que ha salido Aquí en México Ya espero no tarda en sacar el 25 Porque también ya va a salir el 26 Ahí en Japón Y pues yo súper interesado Por saber qué es lo que continúa ¿No? Yo creo que ya no me voy a estar aguantando Y voy a terminar Leyéndolo en scans Ya me tardé muchísimo con eso Tomo número 18 De Dr. Slump Ya también le hice su video Para que vayan a verlo Lo voy a dejar aquí En la parte de arriba Las 18 portadas Yo súper emocionado Porque se concluyó Este manga Que me hacía reír un montón Y pues se va a extrañar Se va a extrañar Que en estas compras mensuales Ya no aparezca Dr. Slump Pero pues ojalá Que nos sorprenda Panini Con algún otro título De Akira Toriyama Tokyo Revengers Tomo número 3 Apenas lo leí Aunque ya tiene bastante De que salió De hecho el 4 también Ya está Y yo no lo he conseguido Ese es uno de los tomos Que pedí en el Hot Sale Precisamente porque estaba en descuento Me había esperado Pero todavía no me llega Y pues ahora que llegue Ya lo estaré leyendo La verdad es que sí Estoy interesado Por saber qué continúa Tomo número 11 De Kanoyo Karishimasu Y yo sin problema comento Que a mí me gusta mucho esta historia Me río un montón Y me emociono Al saber qué es lo que está pasando También ya quiero ver el anime Porque ya no le tarda mucho Para que comiencen a transmitir Esa segunda temporada 85 de One Piece Y estamos Poco a poco Ahí acercándonos O sea todavía nos faltan Dos años Para estar al día con Japón Pero Ahí vamos Ahí vamos 26 de Black Clover Ya está el 27 Igual lo pedí Todavía no me llega Pero aquí ya estamos a nada Prácticamente de estar al día con Japón Y eso también me emociona mucho Porque pues es un gasto menos mensuales Totalmente Muchas series se van Y otras llegan Y en este caso Nana regresa Para que en esta ocasión Podamos ver la totalidad De sus tomos publicados Aquí en México Yo hice un video Con una comparativa Entre esta edición de Panini Y la edición de Editorial Beat Para que vayan a verlo Voy a dejar el enlace Aquí en la parte de arriba Ya sé puros enlaces Pero pues me ha gustado Ser ese tipo de contenido Me encanta Nana También que les puedo decir Ya quiero que salga ese tomo 2 Tomo 18 de Jujutsu Kaisen Y me gusta mucho Cómo es que está llevando Esta parte de la historia Me agradan los personajes Que está incluyendo Y pues ya queremos Aquí ver en México El tomo número 19 Vaque Monogatari Número 11 Este sí Se los debo Todavía no le doy lectura Pero pues igual Y ya cuando estén más tomos Me los aviento todos de jalón Sexto tomo de Ono Flag Lo dejé guardado ahí un rato Y hasta apenas Hace un par de días Lo leí Y ya tiene un buen tiempo Desde que salió Y la verdad es que sí Me dejó bien ansioso Por saber qué onda con el 7 Obviamente no voy a decir más Porque sería spoilear Y a mí no me encanta eso Pero definitivamente Tienen que leerlo Y si ya lo leyeron Saben a qué me refiero ¿No? Cómo es que termina este volumen Hikari no Machi De Inyo Asano Este tomo único Que recopila algunas historias Que se relacionan entre sí Y que tienen como común denominador Esa ciudad de la luz Donde es que se desarrollan Los acontecimientos Es un tomo que ya había leído En digital Y que estoy feliz Por tenerlo físicamente Y que también está chido Porque continuamos Con más historias De Inyo Asano Es un autor que a mí me agrada Y pues ya pronto Vamos a tener también Subarashisekai Y pues no sé cuáles otras más Nos quiera traer Panini Y ya por último Tengo el tomo 21 De Vagabond El tomo 22 También creo que ya está Ese igual lo encargué Espero llegue pronto Aún así Estos sí no los he leído Creo que siempre menciono Que la estoy reservando Hasta para cuando ya esté A un par de tomos De estar al día Con Japón En ese momento Es cuando lo voy a leer Físicamente Por lo pronto Se va a quedar ahí guardadito Porque o sea Yo me conozco La vez que lo leí Me dejó súper emocionadísimo Me devoré los tomos Y no quiero que ocurra Nuevamente eso Por eso mejor lo reservo Y me leo todas las otras cosas Que por aquí tengo Que no es como si no tuviera Nada que leer Y esas fueron todas las compras Que se consiguieron Durante el mes de mayo Muchas gracias Por ver este video Te recuerdo que si te ha gustado Me regalas un like Y me dejas un comentario Aquí en la parte de abajo También te invito a que te suscribas Si todavía no lo has hecho Te recuerdo que tengo redes sociales Que están apareciendo En este momento en pantalla Y te dejo los enlaces En la descripción Para que vayas Y te sea muchísimo más sencillo De igual forma Te dejo los enlaces De Otaku Kona Podcast El proyecto que tengo Con Sora y con Thor Transmitimos los viernes Cada 15 días Por YouTube Y publicamos un episodio distinto En las diversas plataformas De podcast Una vez al mes Sin más Por el momento Me despido Muchísimas gracias Y bye